Estamos buscando una playita para hacer surf esta tarde. Hemos ido a Rifana pero está planísimo. Entonces estamos buscando aquí una playa más expuesta al viento y pues mira por donde nos trae Google Maps. Aquí se va a quedar el coche porque por allí el camino ya está demasiado chungo para nuestro pequeño Fiat. Vamos a ir a asomarnos por ahí porque por ahí parece que sí están entrando olas y vamos a ver cómo se llega ahí. Ahí es donde estamos pensando si bajar a surfear o no. Los malos que tenemos el coche, por ahí tendríamos que bajar todo eso con la tabla o si no ir allí más al fondo no se puede saber si hay olas o no. Ahora ya nos hemos decidido, estamos bajando, estamos bajando tablita. Aquí una meriendita los neoprenos y vamos a surfear en una playa secreta de Portugal. Con suerte no va a haber nadie más en el agua y con suerte tampoco nos lleva ninguna corriente ni nada por ahí. Mirad qué joyita. A ver, tampoco son las mejores olas del mundo aquí, pero yo creo que lo vamos a pasar bien aquí. La verdad que me esperaba algo bastante más grande, desde arriba parecía más grande, pero bueno, supongo que ya que estamos aquí, surfearemos aquí. A ver si hay suerte. Todo lleno de piedras aquí, tío. Todo lleno de piedras. Todo lleno de piedras aquí, tío. Creo que ha sido un desastre de playa, ¿eh? Lo que hemos escogido. No desastre de playa, sino malas condiciones. Acaba de acuento antes también, mira. He tocado una roca con suelo así, creo que hay muchas rocas por aquí. Poco profundas. Pues bueno, la playa secreta a lo mejor no es tan joyita. Ahí sí viene algo, ¿eh? ¡Ay, no! Me he perdido la mohena, tío. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Puta mierda, tío. ¡Suscríbete! Voy a tener que conformarme con poquitos ahí. Bueno, no ha sido muy buena, pero ¿sabes lo que me ha hecho ilusión? Me he sentido como bombeando y ganando un pelín de velocidad. Cosa que es muy importante para mejorar el surf. A lo mejor me ha ilusionado, pero con que haya quedado bien este clip estoy contento. Creo que estoy contento ya, en verdad. No he parado de hablar, eh, tío. Soy un pesado, tío. Es que una ola... Y a veces es una mierda. Veo la que he cogido, pero... Pero, mira. Ya me he alegrado un poco. Me cago en mi suerte. La ola que mejor he pillado esta tarde. Y voy y me caigo de esta manera tan lamentable. Ya me he picado. Me voy de coger otra. Me doy con un caldo en los dientes con esta. Ahora a ver cómo salgo de aquí. Ahora voy a probar la montura para la boca, a ver qué tal va. No puede entrar, ¡es loco! Dale, Joshua! ¡Vamos! Pero mira qué buen surfista hay aquí. Voy a probar hacer bodysurfing. ¡Me la he surcido entera! ¡Oh! ¡Me he fiat, me he fiat! ¡Dios! ¡Oh! Me estoy haciendo grasos a la fuego, eh. Mira, Joshua. Me he fiat en una roca. En una roca estoy. ¡Otro long de bodysurfing! ¡Otro long de bodysurfing! A ver, ¿es aquí en mitad del océano? De pie en una roca. Se vio anualita. Me estoy literalmente destrozando los pies. Me estoy literalmente destrozando los pies. Tengo cortes alguno aquí en la mano, por aquí mirad, y aquí, aquí. ¡Caralla! ¡Con el rollo! ¡Ay, Joshua! ¿Qué es la valoración de tu sesión de surf? ¡Ah, está bien! ¿Ah, está bien? Me tengo los pies hechos pegajos, pero... Pero bueno, lo que hay, así se aprende a surfear también. Hasta luego, playica, nos vamos. Gracias por las pocas olas que nos has dejado. Vamos, nuestro pequeño panda está vivo y enterito. Vamos ahí. Este pequeño... La pequeña bestia. Sí. Bueno, aquí se acaba la aventura de hoy. Nos vamos a ir al camping ahí a ducharnos una ducha calentita, comer ahí un arrocito. Un marco... Un marco... Un marco... Un marco... Gracias por ver el video.